Bueno, y el presidente López Obrador reveló que Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, va a renunciar a su cargo para contender por la gubernatura de Tabasco. Esto fue parte de lo que dijo. Javier, pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco. Está pensando, tiene derecho cómodo, igual, porque aquí no hay dedazos. De eso se acabó. Decide el pueblo. Pero sí quiero agradecer por todo su apoyo. Bueno, también el presidente reconoció el trabajo del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que no ha hecho politiquería. También lo dijo así. Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos. No hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México. Tengo mucho que agradecerle y reconocerle al gobernador del Estado de México.